Como tu sombra mi amor te sigue a todas partes Donde tu vayas y el cariño te seguirá Así estés cerca, así estés lejos, has de llevarme Porque tu eres lo que más quiero en este mundo Porque yo te amo y serás siempre mi gran amor Porque te quiero y tú me quieres, iremos juntos Toda la vida yo solo quiero vivir por ti Como tu sombra siempre a tu lado, bien y constante Iré contigo y nunca, nunca te olvidaré Como tu sombra siempre en silencio déjame amarte Que me lleves como te llevo en mi corazón Como tu sombra iré contigo a todas partes Donde tu vayas y el cariño te seguirá Como tu sombra siempre a tu lado, bien y constante Iré contigo y nunca, nunca te olvidaré Como tu sombra siempre en silencio déjame amarte Que me lleves como te llevo en mi corazón Como tu sombra iré contigo a todas partes Donde tu vayas y el cariño te seguirá Y como siempre, cantándole al amor La Rumba, la Primerísima Y como siempre, cantando al amor Donde tu vayas y el cariño te seguirá Y como siempre, cantando al amor Que te llevo en mi corazón Y tú me llevo en mi corazón Por tu sombra siempre a tu conocer Y con tu sombra siempre a tu amor Y tú mejor, cantando al amor Y tú te amazed Y tú por que no te olv Grenadrive